El fiscal Jorge García dio detalles de los actos irregulares del alcalde de Anguía, José Medina, el presunto cajero y operador de la red criminal en el poder, una organización presuntamente liderada por el presidente Castillo. Estos argumentos se expusieron en la audiencia del pedido de prisión preventiva por 36 meses en contra del alcalde de Anguía, donde se argumentó su ilícita participación. También vendría a ser, pues, el operador de la organización, que como alcalde del distrito de Anguía en la provincia de Chota, Cajamarca, y hombre muy cercano al presidente de la república, y siendo su rol principal en esta organización criminal el de operador, captando a empresarios para adjudicarse proyectos de inversión pública de la obra en la municipalidad distrital de Anguía, donde es la máxima autoridad. Recibiendo dádivas a cambio de adjudicaciones fraudulentas, también era el encargado de concretar con las diferentes autoridades de municipalidades a nivel nacional, para que a cambio que le entreguen más presupuesto para ejecución de proyectos de obras de saneamiento, puedan direccionar las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizados como fachadas por la organización criminal investigada. El representante del Ministerio Público expuso las amenazas que el alcalde hizo a Nathalie Alcántara, una joven de 27 años, quien figuraba como presidenta del comité de selección, que otorgó La Buena Pro a una empresa en Anguía, con una firma y una participación falsa. Él comenzó a decirme, pero todo tiene solución, ¿cuánto quieres por tu firma? Y comenzó a ofrecerme trabajo, me comenzó a ofrecer 20 mil, 40 mil, hasta 50 mil, lo cual le dije que yo no le voy a poner precio a mi firma, me comencé a sentirme incómoda, porque ya comenzaron con amedrentamientos, que yo me iba a arrepentir por no haber firmado esos documentos, ya que ellos encontrarían la manera de firmar, que me iba a quedar sin trabajo, se me iban a cerrar todas las puertas y que lo iba a pagar a mi persona y mi familia. En la sesión se expuso la versión del empresario Hugo Espino, quien manifestó que entregó dinero en efectivo al alcalde, dinero proveniente de coimas por obras de saneamiento en Anguía. Seguidamente le entregué el dinero en bolsa cerrada y él procedió a abrirlo y contar el dinero. En ese momento surgió un impasse entre nosotros, pues habíamos quedado que el pago era de un total de 228 mil soles, debiendo darle en esta oportunidad 114 mil soles, cosa que él advirtió que faltaban los 14 mil soles. Reclamándome sobre ese faltante, yo le dije que era lo único que tenía en ese momento y que espere a las demás valorizaciones, aceptándome la espera. Según precisó, se trató de dos entregas de 100 mil soles, quedando un saldo de 28 mil soles, que sería entregado tras la finalización de las obras. Asimismo, en más de una oportunidad, el fiscal enfatizó la cercanía, confianza y amistad del alcalde de Anguía con el presidente Castillo. Se necesitó necesariamente la participación de José Nenín Medina Guerrero, amigo, paisano, compueblano del presidente de la República, con quien se habría reunido antes, durante y después del otorgamiento de la Buena Pro de las empresas de fachada. Tenía, además, una labor fundamental en la organización macro, por cuanto tenía llegada, tenía estrecha confianza, tenía mucha amistad con el presidente de la República y conformaba, junto con otras personas que se han identificado como Abel Cabrera, como Alejandro Sánchez Sánchez, como Salatiel Marrujo y otros, conformaban el gabinete en la sombra, donde se festinó importantes decretos de urgencia que finalmente beneficiaron solamente a la organización criminal. La Fiscalía presentó una larga lista de visitas del alcalde José Nenín Medina a Palacio de Gobierno en medio de estas negociaciones que terminaron por la aprobación de obras irregulares, fundamentos que involucran, una vez más, a personajes cercanos al mandatario. ¡Gracias!